Yo creo que no me ha visto nadie. En los niños que me meto por tu culpa. ¡A mi edad! ¡A mi edad! Y lo mando en el mercado mío. ¡Qué desastre! ¡Desfruta del apio, mi lady! Ya no sabes lo que me ha costado mangarlo, guapa. Mira, yo no sé de dónde traerán los ruidos este apio para que cueste a doce francos el kilo. ¿Y los 500? ¿Y a mí te cuento? Perpléjica me he quedado. Es que, ¿se los pusieran a vender en el mercado de los zafas de precio? ¿Tendrían que ponerles banda magnética? Menos mal que a quien nos roba a nadie la pobre y lo único que hace es dirigir el tráfico. ¡A mi amor, s'il vous plait! ¡Jérif! ¡Jérif! ¡Hostia! ¡Hostia, mi lady! ¿Qué es la poli? Toda la vida matando en el hache y madre colón y tiene que pillarme la poli suiza por el puto apio. ¡Uy, uy! ¡Pantón, pantón! ¡Jérif! Desolée, desolée. Chaman el apio por la necesité. ¿Qué apio? Señalita, escúchale. A ver, es que el obvio estaba muy caro. Y yo sabía que en el super el apio estaba más barato. Pero yo quiero darle a mi lady lo mejor. Y claro, pasé por el mercado y vi a esa rama con ese lustre... No sé qué dice del apio. Yo he venido porque su vecino ha denunciado que su conejillo está solo. ¿Mi conejillo? Sí, su conejillo. Lo ven por la ventana. ¿Que me dé el conejillo por la ventana? Sí, un conejillo de India. Ah, mi lady. ¿Qué pasa con mi lady? ¿Le explico? ¿Me permiten? Sí, claro. Pase, pase. Disculpe, es que me acabo de mudar y no tengo casi nada. Que de café, té, infusión o casi que agua porque es que es lo único que tengo. No se preocupe, estoy bien. Lo único que quiero es hablar de su conejillo. Se puede su vecino que lo tiene solo. ¿Cómo? Sí. ¿Tiene algún otro conejillo que no esté a la vista? Tiene mi lady una acompañante. ¿Cómo que una acompañante? Sí, otro ejemplo de su especie. Ah, pues no, no, no. Ella está muy bien así como está, sola. No lo creo. Los conejillos de India son animales muy sociales y necesitan vivir en compañía. Desde 2008 en Suiza está prohibido que los animales de esta especie vivan solos. Se considera un maltrato. ¿Qué dicen? Le estoy diciendo que su situación ahora no es legal. Mi lady no puede estar sola. Va a tener que pagar una multa de 200 francos de aquí al lunes y si no la he encontrado compañero a mi lady en dos semanas la multa se enderá a 600 francos. Mira, esto es una cámara oculta que no sé yo. Esto, pero si esto es de plástico, muy cutre. Que ahora lo podríais haber curado más. Señorita, ¿qué hace? Deje de tocarme. ¿Acaso se...? ¿Dónde llevas la cámara? Es que ahora se hace muy pequeña. Devuélvame mi roja, por favor. Qué casualidad que hoy me toca un poli que habla español. ¿La pistola? ¿Seguro que también es de plástico? Eso no es la pistola. Deje de tocarme ahora mismo. Vale. Que los autores también tienen derecho a sentir pudor. Además, que la poli nunca va a ser a tu casa. Lo que pasa es que yo no tengo tele y no me sé los programas que tenéis por aquí. Pero esto debe ser como un español es infragante y por suiza o algo así. Señorita, no soy un actor. Soy un agente de la ley. Hablo español porque mi madre es de Tudela. Y en suiza es ilegal tener un conejillo viviendo solo en casa. Y como comprenderá, para este tema de su conejillo no hace falta que seamos dos. ¿Entonces todo esto es verdad? ¿Es usted un poli suizo con una madre de Tudela y que mi conejillo esté aquí solo es ilegal? Sí. De la lógica, me queda. ¿Edad? Veintisiete. De mil eity. Ah, perdón. Tres. Digo, cuatro. Tres o cuatro. Ponga tres y medio. ¿Sexo? Muy poco. De mil eity. Pues mucho menos. Vamos. Yo creo que es virgen. Me refiero al género. Ah, qué preguntas. Pues qué va a ser si se llama mil eity. Es una hembra. ¿Cómo que hembra, hija de puta? Y no me llamo mil eity. ¡Me llamo Ricardo! ¿Qué pasa que me robaste? ¿De qué me robaste de carpa de genaro? No te han dignado de espiarme allá abajo. Y tal vez te odio que me pongas el lazo rosa entre. ¡Lo odio! ¡No! Esos ruidos que hace, a ver, mamá. No lo sé. Están nerviosas. Que no solo le vas a tener visitas. León, sigamos. Está bien alimentada. Le da suficiente. Oye, a ver, es que el pimiento vio es carísimo. Y somos peguanas las dos. Entonces, ¿qué lo que hago es que conja la vida y se lo ve así, al natural? Tiene que darle pimiento. Tiene que darle pimiento. Los conejillos de indias necesitan mucha vitamina C. Y el pimiento es de las pocas verdugas que la tienen. ¡Eso! ¡Rácala! Se me tiene esa fieta con tanto apio y jabú. Una pregunta, una pregunta que yo me aclare, porque es que esto, que es la primera vez que me pasa. Me estás diciendo que si el pimiento es el pimiento es el pimiento de la pinta. ¿Para tú? Vamos. Que no. Que la multa la tiene que pagar usted con tenerla sola. Que está alimentando a mi Lady únicamente con apio es una navante. Hay que pensar en el bienestar de mi Lady. Pero, ¿cómo quiere que el Lady Niendo se me pone la multa? No le estoy diciendo que no lo compro porque está muy caro. Hay que pensar en el bienestar de mi Lady. Y no le líe, porque lo que me ha dicho le diría enseguida que encontrara a un conecillo macho de su misma... ¿Un momento, te ha dicho un macho? ¿Y por qué? ¿No le puede bastar con una amiga? ¿Y si es desviano? ¿Y si es independiente? ¿Y si no necesita a nadie para ser feliz? No se lee... Porque ella sola está muy bien y no le hace falta aguantar los pedos de nadie. Y si le mete un macho para que se le caiga la lana y se coma todo su apio, pues igual no le hace ninguna gracia. El apio se lo tiene que quitar. Y si a mi Lady le gusta estar sola, tranquila, sin que nadie le dé la torra... Y juego con ella todos los días. Y cenamos juntas. ¿A que sí, mi Lady? Una rama de adiós para ti. Otra rama de adiós para ti. ¿No es que? ¿Por qué sabía todo el mundo en que... ¿Está bien por estar en pareja? Estamos bien. Estoy bien. Lo de tener pareja es una cosa cultural. ¡Claro, tu día! Si no necesitas a nadie, ¿por qué no te pasas todo el día metida en una jaula? Sales a pasear, a tomar algo, ligas por el Tinder... ¡Claro, claro, 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 claro. Todavía no me ha dado el síndrome de Estocolmo, que eso es en Suecia y no en Suiza. ¡Que no te enteras! ¡Ay, mi Génaro! ¡Ay, mi Génaro! ¡Ay, mi Génaro! ¡Me llamo tu pecho loco, pide por favor! ¡Ay, niño, pide por mí, niño! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Es la primera vez que lo hable así. ¿Por dónde íbamos? Mire, yo no hago las leyes ni me he inventado nada. Solo sé que tiene que pagar una multa y buscarle a un compañero y a un niño. Hay especies que no se significa que la sociedad. La gente se casa y no le pasa nada malo. ¿Vale? Al contrario. Mire, pasamos muchas horas juntos, nos hacemos compañía, siempre estamos juntos, pasamos los domingos en familia, hacemos justos... ¡Pero qué coñazo! ¿Coñazo? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Eso es fatal. ¿De verdad me vas a decir que eres totalmente feliz en esa vida en la que estás condenado a hacer puzzles con la misma persona? Por supuesto que sí. ¿El mismo puzzle? ¿Los mismos pelos en la cucha? ¿Los mismos reproches? ¿La misma comida cada domingo? Lo peor es la raclete. ¿La raclete? ¿Qué? Nada, nada. La raclete. La odio. ¿Qué raclete? La que hace mi mujer todos los domingos cuando vienen sus padres a comer. Toda la casa oliendo a queso fundido. Hasta las coctinas se quedan impregnadas de ese olor asquegoso. Y lo sirve con esos pepinillos picantes que hacen que se te salten las lágrimas de tanto pinaje que tienen. Y a mí me da vergüenza porque no quiero que mis suegros me vean llorar. Y a mí me da vergüenza porque no quiero que mis suegros me vean llorar. Qué pena lo que cuentan los pepinillos, ¿no? ¿Quieres? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Un poco de apio? ¡Tome! Se va a comer mi apio. Pero no me importa. Se lo merece. No es cimiento. Pero está crujientito. Y es pío. Y gratis. Pero claro, pongamos que yo no me compro otro conejillo. Y que mi ley de se muere dentro de tres años. Y como mi otro conejillo no puede estar solo, me tomo que comprar un tercero. Y así entro en un bucle de conejillos sin fin. ¿Qué es esto? Es la agencia de alquiler de conejillos de Petra, Van Gogh. ¿Una agencia? ¿De conejillos? ¿Sorteros? No puede ser verdad. Pues sí. Está a 30 kilómetros de Zurich y lleva casi 10 años funcionando. Puedes alquilar un compañero para mi ley y cuando ella se mueva lo devuelves. Es lógico. ¡Qué manía con que me voy a morir! Mira cómo sigas sin darme mi mierda, así que la voy a niñar pronto. ¡Y será un asesinato! Pero, a ver un momento. Que mi ley no necesita eso para encontrarle un compañero. Además, que ahí todos van a lo que van. ¿Cómo? Pues que no decía yo de esas páginas. ¿Estáos tú seguros de que las fotos son de los conejillos? Luego son todas desde tres años. Usan a tu edad con fotos. Yo, que son todos unos psicópatas mentirosos. ¿Qué fotos hay en la agencia y en la gente? Yo, yo elijo fatal. ¿Eso es verdad? Que desde que enaro, menudo despido desperpensos, guapa. ¿Se lo haría decirlo ella? ¿Qué acaso, no? Un conejillo de la misma edad que mi ley. ¡Ey! A mí me gustan más mayores, ¿eh? Que tengan los mismos entegueses. Que jueguen a las mismas cosas. Que pasen mucho tiempo juntos. Ya, y que coman recles los domingos, ¿no? Oye, pero gracias por quitarme la multa. No, gracias a ti por sacar a la casa de San Domingo y mi alma de la jaclet. Pero guata. ¡Ay, míralos a todos! ¡Qué molestos a todos! ¡Mira! ¡Mira este de la camiseta roja! ¡Ay, qué ve! También es muy... ¡Mira, mira este! ¿Este qué te parece? ¿Qué te parece este para mi ley? ¿Este de ahí? ¡Sí, es muy cookie! ¡Este tiene más pelo que yo! ¡No, este no! ¡No, es peludo! ¡Este es peludo, no lo buscan! ¿Y este? ¿Este qué tal? ¿Qué te parece este? ¡Esta francia huele tan bien que me marea! ¡Ay, por favor! No, tampoco. No, no funciona a la vez. Acá, por favor, no seas tan exigente que así te la saque a la sola. ¿Qué? Y luego... ¿Puedo como manejar? ¡Esta! ¡Le ha gustado uno! ¡Esta huele a pimientos! ¡No me vas a comer! ¡Que me saque! ¡Que me saque! ¡Cuidado con el gin tonic! ¡Mire, dite el cuidado, eh! ¡Mire, dite el cuidado! Oye, ¿sabes que soy lesbiana? ¡No me vas a comer! ¿Eh? Vale, vale, vale. ¡No me vas a comer! ¡No me vas a comer! ¡Venga, preparados! ¡Anne, du, cha! ¡Elige bien! ¡No me digas mal! ¡Eras tu mal! ¡Oh animal! ¡Elige bien! ¡No me digas mal! ¡Con muchos costos les te condenará! ¡Olé! 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 ¡Olé!